No cabe ninguna duda de que estamos ante uno de los peores momentos en ambos videojuegos de fútbol, tanto en eFootball como en FIFA. En esta ocasión vamos a estar hablando de eFootball, tenemos novedades dentro del juego, vamos a ver qué es lo que Konami acaba de meter. Sí, metió algo diferente, por fin, aunque no lo crean, acaba de hacer algo distinto Konami después de muchos, muchos meses. Vamos a hablar de eso, de lo que se va a venir. Y señores, también tenemos que hablar un poquito de FIFA, pero lo vamos a dejarlo quizás para otro video, porque también estamos estancadísimos, en ambos juegos totalmente estancados, en pleno Mundial, gente, en pleno Mundial se está por disputar la final y no han metido absolutamente nada nuevo, nada llamativo, o sea, estamos con lo mismo desde el inicio y hasta acá parece que acaba de llegar este tema del Mundial. Les agradezco que revienten ese like para más, muy importante amigos que dejen su like para que podamos seguir subiendo más videos. Quiero al canal recomendarles la mejor página para comprar juegos originales y con muy buenos descuentos, que es InstaAiming, que se los dejo en el primer link en la descripción, con soporte técnico y demás, muy buena la página y se las dejo ahí abajo, ¿sí? Yo la verdad que no podía creer cuando empecé a ver en las redes sociales de que la comunidad, bueno, había anunciado, ¿no? Este comunicado de Konami que está en el sitio web, bueno, en realidad no sé si ni siquiera pusieron el sitio web, está dentro del juego, ¿sí? En este evento se aplica la regla del gol de oro, dice, el partido va a terminar en cuanto uno de los dos equipos marque un gol, concediéndose la victoria para el equipo que marca ese gol, o sea, el que mete el primer gol gana, básicamente es eso, y alguno dirá, bueno, pero no es la gran cosa esto, pero sí amigos, es que en realidad no sé, ni siquiera metían esto, o sea, ni siquiera teníamos un evento así, algo un poco diferente, ¿no? Que solamente jugar partidos y terminarlos y listo, ¿no? En esta ocasión por lo menos acaban de hacer algo distinto, ¿no? Ya era hora de que llegue al juego, así que bien, es bien recibido y esperemos que así sean todas las semanas, con eventos diferentes, con cosas diferentes para que podamos nosotros hacer en el juego, que hayan recompensas con distintos eventos y estaría bueno que hayan torneos también diferentes los fines de semana, que metan cosas nuevas los fines de semana, así, eventos y demás, creo que sería lo más interesante dentro del juego, y que no sea siempre lo mismo, monótono y repetitivo, ¿sí? Saben que hubo una postergación de una actualización que iba a salir, que iba a ser una actualización un poquito más importante, con algunos cambios, retoques en jugabilidad, pero se pospuso, ¿sí? Para más adelante, cosa que cayó muy mal en la comunidad, lo hablamos en el video anterior, ¿sí? Que había caído muy muy mal en la comunidad, porque siempre hacen lo mismo, ¿no? Que siempre como que postergan los updates, ¿no? Y nunca, al final, parece como que no cumplen con su palabra, ¿no? Pero bueno, eso de ahí va a llegar tarde o temprano. La cuestión es que no sabemos qué va a pasar con la gran promesa que ellos hicieron del gran contenido que iba a venir a finales del 2022, o sea, que ahora empieza la cuenta regresiva para Konami. Le quedan exactamente dos semanas para meter el contenido que ya habían prometido desde hace muchos meses atrás, ¿sí? Pero bueno, hoy estuvieron anunciando lo que son los nuevos eventos, ¿no? Las recompensas, tenemos monedas gratuitas, o sea, monedas para sacar con recompensas. Tenemos el nuevo pase de temporada también, que es exactamente lo mismo el pase de temporada. Solamente agregaron jugadores, lo único que han venido fueron jugadores, pero el pase sigue siendo exactamente lo mismo. O sea, no se mataron en hacer algunos cambios en el pase, lo cual eso también es un punto negativo también. O sea, deberían hacerlo un poquito diferente siempre los pases, no tienen que ser siempre iguales. Bueno, ya para ir cerrando el video, ¿sí? Ahora voy a hablar un poco del tema de los relatos, gracias a The Vipers, ¿sí? Nuevos relatos que tenemos, pero antes para que vean las grandes diferencias, amigos. Fíjense lo que dice acá la cuenta de Realistic PES, ha sido una comparativa entre lo que fue PES 2017, ¿sí? Y lo que es ahora, en este momento, eFootball 2023. Dice, el siguiente gen que perdimos, ¿no? A la izquierda puedes ver eFootball, el heredero de la serie de Pro Evolution Soccer. A la derecha está PES 2017. El nivel de detalle es asombroso. Fíjense las imágenes, fíjense lo que es eFootball. Miren lo que es el detalle de eFootball, que es un juego para celulares, parece. Gráficamente parece un juego para celulares. Y miren lo que era PES 2017, ¿sí? O sea, igualmente las imágenes están con muy mala calidad, ¿sí? Las subieron acá a Twitter, tienen mala calidad. Pero si esto se vería en HD, se vería una diferencia abismal y brutal, amigos, ¿sí? Así que fíjense la involución, ¿no? Del juego. La mayoría de las personas lo que más les llama la atención es cómo se ve gráficamente, que tengan las caras de los jugadores, que tengan niveles de detalle y eso, ¿no? Y eso eFootball es lo que le falta, amigos, ¿sí? Le falta ese repunte y crecimiento, lo que vendría a ser el desarrollo del motor gráfico, ¿no? Y mejorar el juego de esa manera, ¿no? Y no centrarse en celulares, sino centrarse en la Next Gen, ¿no? Ese fue el grave error, ¿no? Centrarse en los celulares y tener que bajar la calidad gráfica porque si no los celulares no eran compatibles. Por eso hicieron ese híbrido entre celulares y consolas que le salió absolutamente mal, que fue la de Bacle y el centro de todas las críticas que recibió eFootball en su lanzamiento, amigos. Acá tenemos la promesa de Konami, amigos, ¿sí? La promesa de Konami era la siguiente. Este tuit fue en mayo, que lo publicaron. Dice que había un contenido de pago que iba a llegar o va a llegar un contenido de pago, nos dijeron. El número de equipos que pueden ser usados en las ligas y clubes serán expandidos, dice, y distribuidos como un contenido de pago adicional a finales de 2022. Y la Liga Master estará disponible como contenido de pago adicional durante el año 2023. O sea, la Liga Master, el año 2023, puede ser a mediados. Yo creo que así como viene la mano va a ser a mediados o a finales de 2023, con la lentitud que tiene Konami en agregar las ligas. Y las ligas deberían llegar ahora, ¿sí? Ahora, finales. Vamos a ver, les quedan dos semanas, ¿sí? Empieza la cuenta regresiva para Konami para agregar esos contenidos y no defraudar nuevamente a la comunidad, señores. Bien, los relatos de Viper. Tenemos acá los nuevos relatos de Claudio Palma, señores, para disfrutar. Creo que ya lo puso de forma gratuita, así que voy a hablar con él porque entré a su cuenta de Twitter y no vi el link de Claudio Palma, ¿sí? Este relato que hizo es de Claudio Palma actualizado. Miren esta imagen, amigos. Él está haciendo un trabajo inmenso, ¿sí? Así que les agradecería muchísimo que vayan a apoyarlos, ¿sí? Que vayan a, bueno, a descargar ahora el mod, ¿sí? Este es un mod para PC. En este momento está gratis, ¿sí? Y después ahora está trabajando también en los nuevos relatos de Mariano Kloss. Va a actualizar a Mariano Kloss y va a agregar más líneas de diálogos, más Call Names, más relatos. Y le da mucha frescura a los relatos dentro del juego, ¿sí? Porque ya como viene por defecto en la base de Konami, los relatos les faltan muchas cosas, ¿sí? Como que no tiene, le falta vida, ¿sí? Así como al juego le falta modo de juego y demás, le falta vida a los relatos. Y Viper se encarga acá de darle mucha vida a lo que es este tema de los relatos y los comentarios dentro del juego. Y hacen a la experiencia del juego un poco mejor, obviamente, ¿no? Bien, ya para ir cerrando el video. Decirles que el fútbol en este momento es el juego de fútbol más decente en jugabilidad, en gameplay, ¿sí? En cuanto a la experiencia que podemos tener de lo que sería propiamente un simulador de fútbol, ¿no? Un juego de fútbol. Creo que en este momento es la mejor opción si uno quiere tener un gameplay dentro de todo decente. Pero tenemos este problema que acabamos de mencionar en todo el video de la falta de contenidos y de innovación, ¿no? Tenemos del otro lado a FIFA con, bueno, contenidos que ahora está estancado FIFA también, quedó estancado. Pero sigue teniendo más contenidos, de todas maneras. Pero la jugabilidad de FIFA, la verdad, que está dejando muchos que desear. Dicho sea paso, ahora acaban de meter un cambio en jugabilidad en tema de los pases. Por ahí después lo hablo en otro video porque tampoco no es gran cosa el cambio que hicieron. O sea, todavía no lo probé, así que lo quiero probar después y ver qué tal va la jugabilidad de FIFA también. Pero por lo que veo y lo que está diciendo la comunidad es que sigue prácticamente igual, lamentablemente. Pero bueno, señores, seguimos siempre esperando algo positivo dentro de todo lo que tenemos. Y vamos a ver qué es lo que se viene tanto para FIFA como para eFútbol próximamente. Y nos vemos en la próxima, fíjense. En Twitch vamos a estar probando un poco lo de eFútbol. A ver qué es lo que fueron metiendo y con el desafío este nuevo.